¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Hoy vamos a hablar un poco de esta arma pesada, anclaje pesado, alcance de 350 metros. Tiene la vida especial que recuperas vida dependiendo del daño que hagas. ¿Cuánto recuperas? Creo que es el 30% de los daños infligidos. ¿Qué vamos a hacer? Deja tu ID, deja tu plataforma y deja a qué robot o cualquier comentario que tú quieras del video. Esto se acaba el 2 o 3 de agosto, así que tienes chance de participar. Voy a hacerlo también en otras redes sociales, quizás en Facebook, quizás en Instagram, voy a estar por allí pendiente. Hoy se acabó el sorteo que estaba activo del arma que se llama Chione. Entre hoy hasta el martes voy a enviar los códigos yo mismo. Sí, voy a comenzar a enviar los códigos. Si te llega el premio, si ves una Chione, porfa publica el premio en Facebook para que la gente sepa que aquí su panita pincelada sí entrega de forma clara las cosas. Y no se les olvide darle like al video. Te voy a mostrar mi cuenta. Estoy usando al Titan porque hay una actividad en el pase para hacer daño de más de 400 metros. Y estas son las combinaciones que siempre tengo yo. Esta es mi cuenta. Yo tengo dos cubres con estos. Si nerfean al cubre, bueno, veremos qué sucede después. También en el video les voy a hablar de cuáles son los top 3 robots que me gustan a mí con el arma pesada nueva. Y mi código en la tienda oficial del juego es PINCELADASYT. Así como suena. Si a veces no funciona el código es porque salen ofertas nuevas y me toca meterme a la página y activar esas ofertas. Algo así, sí, aceptar esa oferta. Pero en lo demás sirve normal, sí, el código. Así que PINCELADASYT, si ven que no sirve, por favor, escríbanme en un comentario que yo chequeo. Se les quede, mi gente. Gracias por todo el apoyo. Ya casi somos 50k. Si me quieres dar más apoyo, suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo. Ok, mi gente. Hoy oficialmente comienza este nuevo sorteo. Son las armas que estás viendo las pesadas, sí. Estas armas son meta. Advertencia 1. Posiblemente van a ser balanceadas en algún momento porque hacen un daño demencial. Pero no es el daño realmente, sino que aparte de todo recuperas vida. Entonces eso las volvió sumamente meta, sí. Meta con Raptor, con Kugli, con cualquier vaina realmente puede ser meta. Son de anclaje pesado. Entonces, si tú tienes plata y quieres probar, subirle nivel y probar por allí quizás a alguien de tu hangar, algún robot por allí que tengas chido, que le quede bien. Quizás el link. Uf, loco. Hoy vino alguien de traje. Me bajó la vida como que de una vez. Deja tu idea de tu plataforma, sí. Y deja tu opinión, lo que sea. Aquí al robot se la vas a colocar. Sería chido. Sería mejor todavía. Mira, aquí está la meta que te digo. Me toca que te osees porque hay demasiados enemigos ahí y pues donador no soy, ¿no? Entonces, bueno. Hoy ya comienzo a enviar los regalos de las Xione. Por allí hice varias dinámicas para regalar esa arma. Y por allí voy a dejar en algún video de aquí a la próxima semana voy a dejar unos códigos de las Xione, ¿sí? En algún video quizás. 5, 6, 7, 8, 10 códigos deje. Los códigos se meten en la página para cambiar GIF, ¿no? Del juego, por si no sabes. Entonces, yo creo que está chido, ¿no? Cuando les lleguen los premios, porfa. Y sepan que son de parte mía. Ejemplo, en Facebook y eso. Ayúdenme por allí a compartir los captures de que le llegan los premios. Porque, pues, como ustedes saben, hay mucha gente que lo que hace es vender las cosas. Y yo sí soy bastante legal en eso, ¿sí? Vivo en Venezuela, un país jodido, país pobre, etc. Pero soy bastante legal con eso. No vendo absolutamente nada, ¿sí? Ayudo, sí. Ayudo. Y cuando ayudo así bastante... Ayudo así bastante a que los premios caigan en todas las plataformas, ¿sí? iOS, Android. Hay muchísima más gente de Android. Steam. Entonces, esa es la ayuda que yo puedo hacer. Ahora, cosas ilegales no hago, pues. Bueno, como ustedes están viendo, aparte de todo, si es bueno. Si es bueno jugando como yo. Y tienes meta, no mames. Haces un desastre, ¿sí? Vengo. Uf, loco. Déjame ir para acá. Venir para acá, ¿sí? Lásimosamente, ese que se llama Katnash es un hacker que ya conozco yo. Un man hacker de hace tiempo, ¿sí? O sea... Uf, me voy a lanzar la nave para que no me maten. Es un man que ya yo reconozco como hacker, ¿sí? No mames, loco. Pero yo soy... ¿Dónde está mi equipo? Ah, jajaja. No mames. Obviamente que vamos a perder. O sea, tampoco es que soy tan bueno, bros. Uf, aquí viene un... Es meta tras meta. Meta tras meta. Meta tras meta. No mames, ya. Ah, utilicen otro robot. Que no sea meta, loco. Yo me puse el titán nuevo porque hay una... Hay una... Por aquí hay una vaina que hay que hacer una misión. Y hay que hacer daño de 500 metros. Y es lo único que uso yo. Seguí el titán. Dije, coño, este es un... Ah, loco, vamos. Listo, listo, listo. Loco, ¿cómo le he hecho bola a esto, ah? Quien diga que no sé jugar es porque no sabe ni qué decir, ¿sí? Ok, vámonos con el titán. A ver si puedo hacer daño de una vez. Hay varios... Doña Metra de mi lado. Lo más posible es que... Si no lo puedo usar bien, lo doné y ya. No me va a dar mal la vida con esto. Ok, aquí viene un tipo por la baliza. Ok. Vamos a ver. Este es un Lins. Ok, hay dos allá. O sea, posiblemente intente yo hacer algo. Vamos a ver quién le dispara a este man. ¿Sí? Este man, a ver si le dispara a alguien a este, o sea. Debe ser un dúo, ¿verdad? Porque cuando me consigo gente así para jugar... Bueno, para jugar en el sentido... Oh, loco. No pasé. Para jugar en el sentido de que salen dos o tres con los mismos... Titanes, pues supongo yo que es porque están... Vamos a ver si huelan. Pensé que eso era... Pensé que eso era un Titan también metralleta, ¿no? Pero no. Ok. Ok. Yo me voy a lanzar la nave para que no me maten. Tengo que hacer esa misión porque esta es mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno. Resumiendo, el sorteo va a estar activo hasta el próximo viernes. Cada 2 de agosto, algo así. 2, 3 de agosto. El sorteo de estas armas nuevas, ¿sí? De las que son pesadas. Creo que se llaman Atos. No me equivoco. Entonces, participen. Compartan. Suscríbanse al canal. De verdad que, pues, apoyen aquí a la gente que es legal. No apoyen a los ilegales, bro. Darles por a los ilegales. Ustedes no se imaginan todas las estupiosas que hacen esos manes, bros. O sea, es una vaina psicópata a cada rato, loco. Sin necesidad, ¿no? Porque yo viví en un país normal. Pues me ganaría el dinero haciendo trabajo honesto, ¿no? No vendiendo vainas, premios que son para la comunidad, etc. Pero bueno. Participen. Recuerden que si ya ganaron las acciones. Si salen por allí ganadores, no pueden participar en otro concurso. Porque no van a ganar. Eso es una norma aquí del canal. No puedes ganar dos veces. Déjame ver. Porque por allá, este man es un outmine, ¿no? Voy a sacrificar esta vaina aunque sea. Pero creo que esto es un outmine. No me importa si no... Pero no sé si es un outmine ultimate, ¿no? Eso es lo que no sé. Déjame decirle. Le puedo dar aquí a este porque tiene las mismas armas que yo. O sea, por ende... Le debería de... Hacer buen daño, ¿no? Bueno, es que con este titán... ¿Qué otra técnica aparte de esta? ¿Qué se puede usar? No, bro. Si alguien me ayuda, lo matamos. Pero si no... A ver. Voy a darle aquí de frente porque en algún momento le voy a... Él tiene doble bicho de velocidad, ¿no? Por lo que veo. Supongo, vale. En esa velocidad insana. ¿Qué salió por aquí? ¿Qué tiene aquí? Ok. Un Ravana. Ya no importa realmente. Los aliados míos están siendo masacrados por allá. Voy a probar a sacar el otro con... Para que no nos masacren. Porque este man aparte de todo es hackeroso. Acuérdense. Este, Carnage. Este es hacker. Hacker manco. Sí, cuando yo digo hacker es manco aparte de todo. No son de los hackers que saben, aunque sea jugar. Que hackean porque, pues... Todo el mundo hackea. Sino son de los hackers que no saben hacer un carajo. Tienen meta y no hacen una miercoles. Túpalo, bicho. Chúpalo, chúpalo. Salta como te dé la gana. Salta. Es lo que te dé la gana también tú, bicho. Anda, anda, anda. Métete, métete. Extraño que no tenga buggeado el dragon ese. Porque lo que están usando es buggeado aparte de todo. Vente, niñita, pues. Lánzate, lánzate. Yo me voy a lanzar ahorita cuando... Tenga todo esto lleno. A ver. Ya, bro. Yo si me acerco a ti. Si me matas, me matas. Y si no, yo te mato. Es así. Ya dejó el man de recibir daño por unos segundos. Bueno. El sorteo, acuérdense. También lo voy a hacer en otros lados. En la pestaña de la comunidad. Este todavía no lo voy a hacer en el grupo de WhatsApp. En algún grupo de WhatsApp voy a agralar otra cosa por allí. Estuvo bien. Le metimos tremenda partidita, ¿no? 12 millones. Mira la vaina. 11 balizas. O sea, 11 balizas. ¡11! No me mames. Gracias por todo el apoyo. No se los olvide que mi código es PINCELASYT en la página oficial del juego. Top 3 de robots que le van a servir a estas armas de una forma descomunal. Top 1, ¿sí? El mejor. El Lins. Una bestia. Con esta arma, de verdad que es una bestia el Lins. Tienes que mantener distancia, utilizar Face Chief, etc. Pero es una bestia, ¿sí? En el top 2. Uf, loco. Aquí se metió un man de estos. Déjame ver si puedo ayudar. Uf. Dame, si voy a asaltar. Bueno, que se va a estar recibiendo daño ahí. Vámonos. Vamos hacia acá, más bien, ¿sí? Ok. El top 2. Ok. Aquí el man me queda hacer daño a mí. Espérate para ver si... Se cae ahí. Ok. Ahí se quedó sin habilidad. Tienes que esperar 10 segundos. No. Volvió a asaltar. Ok. Otro robot que le funciona sumamente bien estas armas pesadas. Que le podrías hacer una combinación, obviamente. Uf, loco. Ya que es que hablo y veo que mi equipo está siendo destrozado. Entonces me preocupo, ¿no? Ok. ¡Vámonos! Ok. Uy, papi. Bueno, el otro es el Fenrir. Con una sola ya va a funcionar sumamente bien. Yo que te lo digo, lo estoy usando a mi amigo Fenrir. Déjame cargar aquí y meterle, ¿no? Es una excelente opción. Excelente, excelente, ¿sí? Porque le hace recuperar vida. Y si tanqueas, súper bien. Ok. El otro es ese que está allí. Tengo un shell. Lo subí a Mk3 en estos días. Reuní los bichitos esos. Y ya lo tengo a Mk3. Ustedes digan, pinceladas. A mí no me regalan los Doritos, ¿no? Hay gente que piensa que me regalan todo, pero no, bro. Entonces, hasta ahorita pude tener bastantes Doritos y subí un, ¿cómo se llama? Un shell. Subí varias cosas. No me acuerdo qué tanto subí, realmente. Pero ese es el top mío, ¿sí? El shell de tercer lugar, de segundo el Fenrir y de primero el Lens. De verdad que esas serían las opciones que le puedes colocar. Una Atos. Sin duda vas a tener otras combinaciones que te puedan servir. Pero en campeón, a mí me gustaba. Uf, loco. Bien, no está chill, loco. No es más que pude moverme rápido. Porque si no, me iban a matar, loco. Ahora me voy a meter aquí porque como son mancos. Estos bichos no van a pelear. Esa es el que saque ese titán. Es para campear, ¿verdad? ¿Sí o no? Y eso no va conmigo, bro. Tú te vas a asaltar y te vas a asaltar y te vas a asaltar, pero yo me voy a parar tu baliza en tu cara. A ver. Salto otra vez para atrás, bro. Salto otra vez para atrás, bro. Ay, 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 ay. Mámalo. Mámalo, manco. Mámalo. Mámalo. Bien, pero eso sí bien, ¿no? Sufre. Sufre por cochina. Déjame ver si le puedo eliminar. Déjame ver si puedo. Mira, está ahí pullando esas nalgas, bro. Ese man está expullando esas nalgas, pero brutal. Déjame ver porque entra en sigilo, ¿sí? Un golpe. Tómalo, no jodas. Loco. Déjame, anda manqueando con ese cheat. Ay, vamos. Ah, con un raptor. Ojalá que no sea niestrutible porque el de ese gato sí está anormal. Pero tengo las patas dañadísimas, ¿sabes? Ya están. No me sirvo, bro. No me voy a echar patas por si quieres recuperar la baliza. Yo voy a hacerle daño, ¿sí? Ok. No, se vino a matarme. Yo tengo las patas dañadas. Ojo, no es que estoy paralizado ni nada. Es que literal tengo las patas dañadas. Vaya, vaya, mámenlo. Aprundan a jugar. No es solamente tener meta. No es solamente tener meta, bro. No es solo tener meta. Uf, me rueda la baliza. Sí, me la rueda, me la rueda. Ah, vamos. Ya no fue ese cambiado. Pero es que quiero explotarle las nalgas lo máximo que pueda hacer. Déjame ver aquí. Déjame ver que salga. Déjame ver que salga porque ya se tuvo que... Uf, otra habilidad. Qué paja, loco. Qué paja. O sea, eso es imposible que se mantenga otra habilidad tan rápido. Pero bueno, digamos que se le ha exhumado alguna habilidad del piloto. Vamos a hacerle daño aquí para partirlo. Vamos a enseñarle. Mira, otra es la habilidad. Qué mentira, bro. Bro, deja de hackear el juego. Deja de hackear el juego que quedas aparte de todo manco. No sabes jugar. Y aparte de... Tienes que esperar ya para... Después de tercera, tienes que esperar como casi 15 segundos para que se accione otra. Y ya venía saltando dos veces. Pero bueno. Vamos a pensar que no es un hacker, sino un jugador de alto rendimiento. High performance. Vamos a hacerle aquí a este man. Vamos, vamos. Vamos a ayudarlo porque por allá va el panita. Parte ese hijo de su madre. Pártelo. Déjalo inválido. Déjalo sin patas de cerro. Vamos a ayudar aquí. Ok. Este bloqueador no recibe mucho daño, ¿no? Y aquí viene otra vez el man. O sea, me imagino que tiene saltos infinitos. No sé. Pero no vamos a dejar que se robe esto, ¿sí? Vamos, 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 bro. Vamos. Vamos que somos más. Imposible que el titán este nos mate a todos. Imposible. Es que hay alguien detrás mío, pero no me importa. No nos dejemos robar la baliza. Con chalets o máculas, ¿eh? El titán, ¿qué más? El titán es este titán de... De niñas. Es el que puedo sacar como última opción. Listo. Déjame ver. Ahí lo sacrifico. No me importa. No me importa. No me importa sacrificarlo. Yo ya sé que este se quedó sin titán al menos. Vente, 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 niña. Vente, vente. Uf, mira el daño que está haciendo. Vámonos. Tienen kit estos manes. No mames. Ah, no. Esto es un behemoth, ¿no? Vamos, vamos. Este man está molesto. El pay to win. No le funcionó. Yo me echo para otra baliza, bro. Yo lo que quiero es ir por balizas. Me vale un hueso todo lo demás. Ok, ¿qué sale aquí? Bueno, si tú quieres venir a pelear, pelea. A mí me da igual. Yo voy por las balizas, bro. Listo, listo. Yo creo que esta la ganamos, sí, porque sí. A ver. Oye, déjame ver qué va a sacar el man aquí. ¿No va a sacar nada? Ahí saco. Un curry. Oh, papi. Welcome to the hell. Bueno. No se les olvide participar. Esto se acaba el 2, 3 de agosto. Para que sepan, dejen el ID bien claro, porque yo soy el encargado de enviar todo con los códigos. Se hizo 16 millones. No mames. Vamos a ver si tenían las habilidades estas que he traído. Este era el segundo, sí. Tenía sanación de la normal. No tenía la nueva premium. Y superviviente. Si tenían la habilidad, entonces sí. Si se les bajó la vida, se ha hecho una estabilidad que se llama superviviente. Capaz, era legal el man, sí. Así que no pasó nada. Así es que uno sabe si la gente es legal o no, viendo si tienen las cosas. Se les queda, mi gente. Pase amor. Bye, bye.